Hola a todos, mi nombre es Jayner Bermúdez, actor costarricense, y quiero invitarlos a conectarse este 12 de diciembre a través de nuestro canal de YouTube para presenciar y participar con sus preguntas en el streaming del Foro de Creaciones Audiovisuales de Latin Artist que se realizará desde Bogotá. El tema central girará en torno a la inteligencia artificial y cómo está afectando el trabajo de los creadores audiovisuales, los derechos fundamentales de este sector y el modelo de negocio. Tendremos panelistas internacionales, expertos en el tema y van a estar respondiendo sus preguntas en vivo, tanto de los presentes como de los que se conecten por YouTube. El foro está dirigido tanto hacia los creadores audiovisuales como hacia abogados, estudiantes y economistas. Pueden encontrar más información al respecto en la descripción de esta publicación. Nos vemos el 12 de diciembre.